Los primeros 20 buses eléctricos que se incorporarán al servicio de transporte público en Guayaquil llegaron al país. El vicepresidente de la República destacó que se empieza a desarrollar una modalidad de transporte cómodo, seguro y que no contamina. La tarifa en los buses eléctricos será de 35 centavos. Una primera flota de 20 buses eléctricos llegó al puerto de Manta. Estas unidades se integrarán al servicio de transporte público en la ciudad de Guayaquil pero que hay interesados de Quito, Cuenca y Ambato, indicó el titular de la Corporación Financiera Nacional que otorgó el crédito para esta compra. El crédito es cerca de 7.5 millones de dólares a 12 años plazo. Los buses con una sola carga nocturna tendrán autonomía para realizar todos sus recorridos diarios con la ventaja de que no contaminan. Por la autonomía que tiene el vehículo en operación real con aire acondicionado prendido y a su máxima capacidad, este vehículo en operación te brinda unos 250, 260 kilómetros de autonomía. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, estuvo presente en el acto de entrega de estos buses y contaba que, con este tipo de inversiones en el país, todos, todos ganan. Una movilidad más cómoda, de mejor calidad, ambientalmente amigable, contaminación prácticamente cero y el Estado también gana, gana ahorros fiscales importantes, un cambio de una política de consumo de diésel. Aquí también se dijo que movilizarse en estas unidades que transportarán a 20.000 personas diariamente costará más. Va a haber una tasa, una tarifa diferenciada, por ejemplo, si usted tiene en los buses que no tienen aire acondicionado, que no son eléctricos, tiene 30 centavos, podría, y estamos estableciendo, el tope máximo podría ser 35 centavos. Para finales de marzo se prevé que esté construida la electrolinera o estación de carga eléctrica en donde estas unidades recibirán la energía que requieren para su funcionamiento.